salón estamos en la semana del principio de que entró el año nuevo en el beta que vamos a ver en el sábado para las artes les deja se llama les deja la traducción es andate para ti de tu tierra y de donde naciste esto se lo dice a ser abraham nuestro padre abraham después de haber pasado con que lo tiraron al fuego que ninguno lo tiró al fuego por no querer reconocer de la mentira que ninguno en esa época contaba y decía el mundo que era el que creó el mundo que le era hacer quería que todos los apóstoles a él y venía a bravo y decía que ayer no es ninguno si no es el verdadero entonces habrá malvino fue tirado al urtas de imán fogata muy alto muy grande una caldera caldera una cadena y ayer lo salvó y todo el mundo vio la verdad que es la fe en el ser es la verdad ayer en ese momento le dice abraham andate para ti para el bien de ti de tu tierra donde naciste de la casa de tus padres a la tierra que te voy a mostrar y te voy a hacer ahí a una gran generación te voy a bendecir voy a agrandar tu nombre y vas a hacer una bendición al que vas a bendecir va a ser bendecido al que vas a maldecir va a ser maldecido se van a bendecir contigo todas las familias de la tierra así sabrán como se le dijo y fue acompañado con lot y habrá en esa época que tenía 75 años cuando salió de jamás así empieza la paraza y después sigue la brasa contándonos la historia de abraham y cuando viaja a mitra y porque había hambre en la tierra de que nada significa lo primero que natural no se explica nos cuenta es que ayer me dice abraham andate de tu tierra a donde a kenán y te voy a dar todas las bendiciones y hacer una gran generación después que sigue contando la torá que abraham se tiene que ir de que dan porque había un hambre terrible no había para comer entonces tuvo que ir a mitra y va a egipto y ahí tuvo miedo que le roben a su mujer o lo maten a él para sacarla a la mujer y tuvo que mentir y decir pedir a su mujer que le diga a la gente que son hermanos entonces pago el rey de egipto cuando abraham llegó abraham llegó preguntó quién es esta mujer tu hermana se la llevó para él en ese momento ayer castiga a paro y al rey de egipto de un castigo es muy grandes y enseguida empieza a preguntar qué pasa aquí y le grita habrá como me hiciste algo así me dijiste que es tu hermana porque me dijiste hermana y pensé en llevármela para como una mujer para mí como mujer si es tu esposa tu señora llévatela enseguida ordena paro que nadie le lo moleste que nadie se atreva a tocar a esa mujer que la esposa de abraham después que hacen un castigo castigo tanto en verdad lo que la torá nos sigue contando es no son cosas muy agradables que va pasando a abraham ocasión le vuelve después asegurar que toda la tierra que vos ves te lo voy a dar a tu descendencia para siempre voy a poner a tu descendencia como el barro de la tierra que no existe que alguien pueda como una persona no puede contar el barro tampoco van a poder contar tu descendencia y entonces pensamos que le va a ir a abraham todo bien y después vemos que abraham se mete en un lío terrible en una guerra que había entre cinco reyes contra cuatro y le llevan a shabu y cautivo a su alot que era pariente de abraham y habrán tiene que salir con su gente a guerrear contra los cuatro reyes y hacer le hizo milagros pero de todas formas que se que agarraba el barro de la tierra tiraba y se convertía en flechas y así ganó la guerra y pudo rescatar a lot su parte su sobrino y toda su gente seguir las horas y sigo contando después cuando abraham a vino le pide a ser tener hijos dice habrá más en que me vas a dar yo no me estoy yendo de este mundo sin hijos ya estoy viejo y el que me va a redar es mi sirviente eliezer de todas formas hace menos momento cuando abraham a vino también le pregunta hacen la segura de vuelta a darle a la tierra de israel la tierra de israel a sus hijos su descendencia habrán se equivoca y preguntas en ver más edad que era llena como voy a estar saber que voy a estar seguro con que voy a saber que voy a arreglar la tierra de israel para mis hijos así me en ese momento le le viene a contar de que sus hijos van a estar en egipto como esclavos durante 400 años después van a salir con mucha riqueza su esposa de abraham sigue estando sin sin poder tener hijos tuvo que y ahí natural los cuentan el nacimiento del del hijo primero de abraham que es ishmael de todas formas no muy linda vida nos está contando la toraca abraham tiene después que hacen asegura andate de tu tierra y de tu donde naciste y te voy a ser una gran descender voy a tener vas a tener una grande de gran descendencia y vas a estar bendecido y las bendiciones no se ve mucho a la vista de uno porque lo que habrán tuvo después de esto es una vida más difícil de lo que lo tenía hasta ahora pero habrán de todas formas recibidas lo que hace me dijo con fe y lo recibía con alegría y creía que todo lo que siempre dice es es para bien y es verdad y si no uno no lo ve y no lo entiende ahora lo va a entender más adelante lo peor más difícil fue para abraham cuando se me pide un pedido que no se puede ni entender agarrar después que habrá más vino ya tuvo a ishaq esto lo vamos a ver también acá y la semana que viene después después que hacen le da abraham el hijo querido y sac que después de ahí viene ya cob y el pueblo de israel salió de ahí le pide algo muy raro agarrar a tu hijo querido y acercarlo como ofrenda a shem se dice corban ofrenda ofrenda a shem en ahora moría en el monte de moría abraham abinu tendría que haberle dicho a shem si me aseguraste que de este hijo voy a tener la mejor mi descendencia va a ser de este hijo y todavía mi hijo no se casó y no tiene hijos si yo ahora lo voy a acercar para ti me voy a quedar como están ahora están todo lo que me aseguraste como se va a cumplir lo que vos me aseguraste y abraham abinu no hizo esas preguntas sino si ayer me pide ahora acercar a mi hijo lo hago como ayer no quiere que matar una persona para acercar no necesita y no quiere esas cosas antes que así que abraham abinu le corte la cabeza a su hijo y sac lo frenó al mando al ángel que le dice artista y alzana no se te ocurra mandar tu mano al al niño y matarlo pero habrá babinu si no venía a shem y lo frenaba lo hacía no hacía preguntas porque la fe en la sembra tan grande que no que no porque él toda su vida estaba abraham abinu apegándose a shem y tratando de escuchar las palabras de shem y cumplir las palabras de shem sin hacer preguntas y no tratar de entender y hacerles contradicciones a shem dijiste así como ahora decís otra cosa sino con fe verdadera a shem que esa es la fe que nos enseña abraham para todos nosotros nosotros sabemos que para poder saber el camino de la verdad el camino de la torah para poder apegarse a shem necesitamos aprender de nuestros antepasados como ellos cumplieron la torah como ellos contar tenían contacto con la shem y como serían el comportamiento verdadero cuál es el comportamiento verdadero que ayer pide a una persona entonces de abraham estamos aprendiendo el primer la pureza inocencia e inocencia que habrán tenía sin preguntas porque sabiendo seguro que lo que hacen de uno le da a uno y lo ordena a uno y le pide a uno no existe mejor y no hace falta que uno lo entienda confianza en la shem habrán tenía de una forma que se libró le dice abraham demostrar a todo el mundo que yo soy el dios de este mundo y apostar mate delante de todos si no te tiró al fuego habrá bien uno encuentra otra posibilidad de que el libro tirar fuego y no hay otra y hacer por eso le convierte el fuego en un en un jardín hermoso que habrá mal y no anda paseando y dando vueltas por el jardín con los ángeles gabriel y mija él como nos cuentan nuestros sabios de todas formas habrá mal vino no sabía y no pensaba de que el fuego se va a convertir en un jardín pensaba que el fuego lo iba a quemar y sabiendo todo eso habrá bien no tenía ni un problema porque no hay dos verdades y no existe vivir y recibir la vida de hacer y darle una patada y decir que no existe no puede ser si él existe existo yo siendo existe no existo yo y no hay otra más y habrá mal vino estaba dispuesto a tirarse al fuego y morir por la palabra por el nombre de hacer hacer sabiendo de que se merece habrá vino ser salvado porque se alquiló ya se en la muestra el demostrar delante de todos la grandeza de ser ya lo hizo como está preparado para morir por el nombre del nombre de hacer entonces se decidió salvarlo no fue así con el hermano de abraham que cuando miembros le dice abraham le dice también el hermano ustedes dos les pido harán o mejor con de los dos era creo que era bueno el hermano de abraham no me acuerdo ahora el nombre si era mejor que se tiene en el fuego mejor mejor que ahora lo tiraron después a ok y que pensó al que lo tiraron después a van dijo si habrá mal y no se salva yo también entró al fuego si a ser de abraham lo salva el centro también si no me apostando a nimbró lo que pasó es que habrá mal vino se salvó entonces a van dijo bueno lo tiraron a mí también pero ahora no se salvó porque no fue de verdad el querido donde le convenía si el hacer de abraham salva voy con él sin libros va mejor voy con él eso es penas en ese era haciendo eso no es de verdad entonces por eso pobre hombre cayó al fuego y quemó como el fuego quema no hay otra no es que pasó un milagro acá es lo normal que el fuego quiero tirar el fuego que el fuego que lo quemó de todas formas tenemos que saber que mientras durante las generaciones habían siempre en los tzadikim esa gente con esa gente verdadera que servía a shem con todo su corazón y nos enseñaban a sus alumnos el camino de la verdad es nosotros vamos a hablar ahora de dos de uno de los dos grandes rabinos y tzadikim del jacido del jacidismo que se llamaba uno de ellos rabino el y melech el rabino el y melech de lillansk y el otro se llamaba rabino zusha de la ciudad de anipoli eran hermanos y los dos se fueron acercados al camino del jacido que fundó el baal shem tov estos dos tzadikim estos dos rabinos toda su vida estaban haciendo teshuva arrepintiéndose de los malos hechos que hacían el problema era que tenían que trabajar muy duro para encontrar algún mal hecho que ellos hicieron estando toda su vida estudiando torah y cumpliéndola de la mejor forma y casi no había pecados en sus hechos hasta que una vez en esos momentos que rabino el y melech se ponía a hacer sus cuentas y ver a dónde hizo algo no bien y no encontraba se acordó que cuando era chiquito muy chiquito teniendo un año y medio dos años tomando mamando de su mamá como un niño le pegó un poquito a la madre no es un pecado a nadie se lo van a pedir que haga teshuva por eso pero rabino y melech en ese momento encontró un pecado de haber levantado su mano a los dos menos de dos años a su mamá cuando nuestra torah nos ordena respetar al padre y a la madre y cuantos tanyot cuantos ayunos ayunos hizo el tzadik rabino y melech por haber levantado de la madre a su mamá como menos tenía de dos años hasta que dicen que tantos ayunos que hizo que quería probar si ayer le recibió el arrepentimiento de los pecados y dijo que iba a encender fuego va a meter su mano y si su mano va a ser quemada significa que todavía no hizo no se arrepintió de verdad de los pecados y en ese momento le va enciende un poco de fuego mente sus manos no pasa nada no se quema mete otra vez de verdad no quema la mano el fuego no me quema se pone a pensar que tan tan grande soy tan tan completo tan un hombre bueno soy que ya el fuego no me quema como y si no es así y cómo puede ser y ahí se pone a llorar y dice hay el nivel es ni el fuego te quiere no quiere tener contacto contigo por eso no te quema no te penses que sostanzas de todo lo que quiere decir es que a ver el nivel es toda su vida no se sentía completo no se sentía que hizo su obligación a hacer porque frente a lo que hay que hacer de verdad a ser y servir a hacer no hay ni no se termina más la obligación que una persona pueda tener para servir a un rey tan grande que no existe ni compararlo a nada que es el rey de los reyes a ser de todas formas no vamos a pensar también que la mina el cabello de miles tenía una vida muy buena llena de plata y oro y plata y todo lo que necesitaba para nada estaba lleno de sufrimientos poco tenía para comer y para romper un nivel es era la alegría más grande de estar seguro que no está aprovechando de un mundo que no se merece porque para el merecer se aprovecharse de este mundo hace falta ser un tzadik ser como mosher a venu sabiendo que él no fue como él entonces estaba siempre contento por cada sufrimiento que recibía sabiendo que por lo menos no está aprovechando ser un mundo que no se merece no podemos entender realmente la grandeza de este tzadik él y su hermano pero de todas formas escuchando un poco y aprendiendo como él tenía la forma de ver su mundo podemos entender que nos cuenta por ejemplo después de tantos días de haber ayunado ayunado se acuesta el tzadik este en un lugar que estaba lleno de hormigas grandes para qué hacerse sufrir un poco más por los pecados que él hizo y si no era en esta vida en las vidas anteriores como todos los tzadikín que siempre tratan de arreglar todo lo que hicieron mal tanto en este guilgul en esta vida y tanto en las vidas que vinieron de antes pero lo que le pasa de vuelta que las hormigas no vienen a él y se escapan de él y ahí se llora de vuelta el email es que pecado hiciste que afirma que tanto las hormigas le dan asco de ti no sé se alejan de vos y no es verdad me de ver eso como un como que grande soy que ese tzadik soy las hormigas no me explican no me hace nada lo ve que qué pobre hombre estoy que ni las hormigas me quieren tocar así era lo mismo su querido hermano la venus usa pero suya era una persona que lo que ayer le mandaba siempre estaba alegre una vez dos grandes rabinos estudiaban lo que dicen nuestros sabios en el masaje de brajo está obligado una persona a bendecir por el mal como bendice por el bien entraron estos dos alumnos del rabino de la venus usa se llamaba el maguil de medritch el ramiro de medritch le dicen la venu querido raro esta obligación que una persona tiene que bendecir al mal cuando le viene algo malo le pasa algo como cuando le pasa algo bueno si se refiere decir en su boca no es problema cuando uno le pasa algo malo tiene que decir bendito sea el dayan el juez corre que juezca que el jugo es justo luego dice pero si el pro si lo que no es nuestra misma nos está diciendo que está obligado una persona a sentir en su corazón lo mismo que uno siente cuando le viene algo bueno de hacer cuando le viene algo no bueno como existe cumplir algo así no es lógico según la torrada según la baja según lo que está escrito cuando una persona se le va le muere un pariente que no a nosotros y está obligado a decir de bendecir esta bendición que sea bendito el juez justo pero cuando y cuando le pasa algo bueno tiene que decir dichoso sea ayer que hace bien barujato que hace el que el buen y hacer bien pero con la misma alegría no se pueden hacer las dos bendiciones cuando le pasa algo malo uno está triste y muy triste cómo va a estar con la misma alegría si la amistad se refiere a estar con la misma alegría perdónenos nuestro rabino existe cumplir esto o está escrito pero no existe cumplirlo piensa rabino el maghi nivel del chile dice la contestación verdadera la tiene vayan a preguntar a mi alumno a menos suya el rabino suya es el lavador bueno a donde vive en el nipoli vamos será algo interesante a ver qué contestación nos va a enseñar ahora vino suya para estar viendo suya y lo ven que está viviendo en una choza en una casa que está por caer y el pobre hombre estaba después de una lluvia significa que toda la casa estaba llena de agua con un secador pobre tratando de sacar el agua de esa choza que estaba como dijimos por caer todas las ropas mojadas los colchones una humedad cuando los dos rabinos importantes de la ciudad uno era de la ciudad de níclesburg y otro era un rabino de frankfurt rabinos muy grandes y muy importantes con mucha plata tenían su palacio en sus casas lindas no sé qué tenían pero tenía una buena casa se imaginaban ver otro rabino seguro con una casa grande de dos mil metros por cuadrado y no sé qué había ahí sirvientes y no sé qué aparece un pobre rabino en una choza está por caer y encima llena de agua y él andando solo ahí sacando el agua y ya no podía ni ver eso y se matan y le preguntan uno al otro a éste nos mandaron a preguntarle cómo bendecir a ayer cuando pasa algo bien si pobre hombre me imagino que no cuando pasa algo mal significa así cuando pasa algo mal seguro él sabe porque andará todo el día bendiciendo a en copas algo mal pero que entiende él cuando pasa algo bien me imagino que nunca le pasó nada bien en la vida como hasta ahora no parece que le pasó si es algo de una vez en la vida a él le tengo a preguntar pero bueno nuestro rabino sabe lo que nos dice más que el rabino máquina y medric en una persona que venía con que veía con sus ojos cosas muy lejos y sabía muy bien no era nada más que salió mucha torah era un tzaddik que tenía ruajacodesh que veía las cosas que pasaban fuera de lo que uno puede ver si a los mandó acá seguro que acá está la concentración seguramente este rabino por abajo de los colchones tendrá un cofre lleno de piedras preciosas pero por afuera porque así lo va llenando de a poquito han de saber pero sabían que no era eso sabían que no menos ya la verdad vivía mal como se veía y listo pero le preguntan querido rabino suyo una pregunta se lo puede hacer nos da vergüenza estás en la mitad o quieres que lo ayudemos no con mucho gusto que necesitan quieren tomar un té caliente que no se preocupen todos no hay de qué preocuparse aquí para que vinieron tan lejos vinieron de mi rabino el máquina y medric se va a preguntar una pregunta cómo se explica esta misma está obligada de una persona bendecir al mal como uno bendice cuando hacen hacer bien a menos suya le dice a mí me vino a preguntar el rabino si yo tampoco la entendí esa misma nunca la entendí no si el rabino nos mandó a ustedes porque usted la sabe a ver usted nos pueda preguntar a ver puede ser que nosotros tenemos la misma pregunta cuál es su pregunta como la misma dice que hay que bendecir ayer cuando hace el mal como hace el bien si hay nunca hace mal yo conozco el bien de ayer no conozco el mal ustedes conocen el mal yo conozco ayer todo lo que hacen está bien guay 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 usted está hablando así esta casa está por caer un vientito más me parece que es casa abuela ya lo cae todo mojado a dónde van a dormir a la noche no va a hacerlo en los colchones mojados van a dormir sus hijos sus hijas su señora y hay algo para comer acá no parece mucho y usted todavía no sabe cuál es el mal el bien no sabe no queridos los rabinos yo no conozco el mal de ayer yo conozco nada va a ser bien todo lo que hace más es bien no entiendo como la misma escribió que hay que bendecir al mal como el bien cuando yo siempre bien digo hacer por el bien porque lo conozco el mal en ese momento entendieron los rabinos la contestación de la amistad cuando uno puede bendecir al bien como el mal cuando todo lo que pasa en este mundo lo ve para bien en ese momento les enseñó a menos sucia que para estar alegre que para estar contento que para estar con fe no hace falta tener millones de dólares en el banco hoy uno no sé porque hoy en día el dólar mucho lo vale no puedes estar sin nada tener una cosa nada más la presencia de hacer delante tuyo como la primera baja de su hana bush si viti a ser de neguita mil tener la presencia de hacer frente a tuyo siempre el que tiene la presencia de se me entiende que todo el que aunque todas las cosas que existen en el mundo no importa si están en mi bolsillo de un otro vienen de hacer y todo lo que está en esto es nada más de hacer y no puede ser entonces algo que pase que puede ser que a mí me cuesta recibirlo pero no es malo de verdad porque vino de hacer y de hacer no vienen cosas no buenas una persona que el amor a hacer es tan alta y tan grande como un hijo que está cerca a su padre cuando está rezando delante de hacer todos sus miembros tiemblan del miedo de hacer y no es nada más sus miembros y su cuerpo sino todos los que pasan por alrededor sienten la presencia de hacer en este lugar sobre esto nos cuentan nuestros sabios de ser los alumnos de la venus lucia cerca de la ciudad nipoli había un país un país como lo cosas como lo que lo traduzco un aristócrata feudal un aristócrata feudal un señor feudal que tenía muchas tierras lo que ellos en esa época hacían eran dar sus tierras a que otros trabajen en la tierra y yo recibían sus alquileres o todo lo que había en sus tierras a veces sabían de ver más de barril con 16 lugares que tomaban vino de los tabernales lo que sea y se estaban llenos de plata y todo el mundo trabajaba para ellos y ellos tenían una fuerza en sus manos de hacer lo que ellos querían con su gente los que vivían por sus tierras como como en ucraina en esas épocas muchos judíos vivían ahí muchos también tenían por la ciudad nipoli sus alrededores tierras del parís este pasó que una piedra preciosa un diamante que había recibido este rey alrededor de sus padres y antepasados desapareció pensó habló con sus amigos con sus consejeros a dónde buscarla buscaron investigaron y la piedra desapareció y no se sabía quién la robó en ese momento se le ocurre una buena idea una mala idea yo digo buena para ellos de decir inventar como siempre se acostumbraba a hacer que los judíos robaron la piedra preciosa y si de acá tanto tiempo no devuelven la piedra los va a echar a todos de sus tierras significaba un desastre y un castigo terrible para pobre gente que nunca hizo nada y que no tenía ni vieron esa piedra no digo que no lo robaron ni la vieron pero siempre cuando tenían a quien ver con quien sacarse sus nervios y sus y vengarse se lo tiraban con la pobre gente que vivía debajo de ellos con ellos en ese momento los judíos de anípolis la gente de anípolis empezaron a ayunar y rezar a ser durante unos días para que hacen algún milagro y el país encuentre su piedra su diamante y no los hagas sufrir o castigar tan fuerte un castigo tan tan terrible de echarlo de sus tierras y no tenía ni a dónde ir sabían que era morirse de hambre en ese momento le pidieron al cadiq a venus usa que vaya el mismo al parís y trate de hacer algo sabían que era un gran sabio un gran cadiq estudiando la cabalá sabía que tenía fuerza de hacer milagros le pidieron por favor que muestres que haga un favor con los pobres gente que van a ser castigados por no ser sin ningún sin culpa y que trate de ayudarlos en ese momento la venus usa era en vez de lul cerca de rosas de los del año nuevo cerca del día del perdón y un equipo le pide al rey al parís al el feudal alargar unos darle un tiempo de unos meses 23 meses y que por ahora sigo buscando el diamante hasta que lo encuentre y si no después dos tres meses tienes derecho para hacer lo que quieras pasaron los dos tres meses y el diamante no apareció en ese momento nos llama el parís a rabino suya le dice rabino te di los meses que me pediste el diamante no fue encontrado y yo estoy seguro según lo que me dicen mis amigos mis consejeros que los judíos no robaron así que si mañana que es el último día que les doy no aparece el diamante no voy a perdonar y los voy a echar a todos de aquí en ese momento la menos suya entiende que se terminó no puede alargar más el tiempo es el tiempo de dice el rey al feudal ya mismo cierre las puertas del palacio y pide a todos los toda la gente que está acá los amigos ministros los que sean no era ministro con el rey no sé gente importante los que son de raíz los que son responsables de las demasiadas tuyas los sirvientes las mujeres que trabajan aquí a todos en ese momento los quiero en el salón del palacio bueno eso sólo me pedís no es problema pide el feudal que vengan todos al al salón del palacio y el rabino suya les quiere decir unas palabras bueno se juntaron todos en él en él en él en el palacio en el comedor en el salón y ahora menos ya se pone su talit que empieza a decir las palabras que nosotros decimos en rezamos en el primer en los primeros días del año el año nuevo y dice así un gente en paz de hashem lo que y no por entonces da tu miedo hace temblar a ser algo que lo pone tu miedo en todos tus hechos todos tus creencias en todas tus criaturas de matar con más separada también tú ten tú el temor de ti sobre todo lo que crea el temor de ti por todo lo que creaste que te tenga miedo a todas tus criaturas y una venus ya empezaba hasta tefilar con voz fuerte y sus caras y sus cuerpos temblaban de verdad de hacer ya olvidándose a dónde estaba en donde empezó a rezar en el salón del palacio del feudal que no es lugar no es un templo no es nada pero acordándose de la grandeza de ser que no se empieza a temblar después después que y todos escuchan la tefila al rezar del tzadik y en ese momento de vuelta vuelve a decir a rezar con voz más alta y otra vez la tercera vez se levantó uno de los sirvientes y dice rabi rabi hágame un favor para de hacer de rezar ya estoy temblando yo robé el anillo no sigas está bien lo devuelvo tomen perdón el diamante devuelvo el diamante perdónenme en ese momento saca el sirviente de su bolsillo el diamante y lo devuelve no se puede entender cómo puede ser entonces de qué había robado un diamante tan tan valioso escuchando nada más unas palabras de tefila del tzadik le entró tanto miedo de halle en su corazón que no pudo robar no pudo estar tranquilo con el robo que hizo y tuvo que devolver porque salió de un corazón verdadero como salió de un corazón de verdadero nuestros sabios nos enseñan algo que salga de un corazón verdadero entra un corazón verdadero rabi los dos ya cuando hablaba de tener miedo de hacer y temblar de hacer lo tenía una vez una vez le dice hacer querido hacer quiero tener miedo de vos quiero temblar de vos pero no tiempo más como debe ser de algo un poquito del miedo del ángel gabriel en ese momento se le manda un poco de miedo del ángel gabriel y la vida suya de tanto terminar se cayó por abajo de la mesa y que hace se moría a ser más en pido por favor saca del miedo de la del ángel gabriel parece que no lo puedo a por resistir pero a menos de toda su vida investigando y apegándose a ser para llegar a tener el miedo verdadero que ayer nos pide porque nos dice la torá que ayer nos pide de nosotros que en ley la nada más que tengamos miedo a ser a menos sucia que realmente tiene miedo a ser cuando él hace la desfila de ter miedo a ser todo lo que sea sea que sea judío o sea no judío o sea que crea en hacer sea que no escuchó de hacer dentro un temblor su corazón de hacer que devuelve que se arrepiente todos los pecados y en ese momento devuelve también la joya que robó la piedra precisa que robó del rey qué vamos a decir entonces cuando empezamos a entender un poquito de la categoría que estaban estos sadikim estos sabios cuando ellos vivían toda su vida para apegarse en hallen para arrepentirse de sus malos hechos y siempre tratar de hacer sus buenos hechos de la mejor forma para hacer poner contento a ser que y que ayer pueda alabarse por intermedio de sus criaturas mirados sadikim que cumple mis palabras como debe ser y siempre están pensando que no hicieron lo que estaban obligados a hacer porque ellos piensan que la obligación que tienen a ser no tiene límite entonces nos cuentan nos siguen contando nuestros antepasados que una costumbre acostumbraban estos dos hermanos sadikim de ir de ciudad a ciudad y hacer algo que se llamaba galut que significan de luz ellos se iban sin nada en su mano sin plata en sus bolsillos sin nada de ciudad a ciudad no dormían nunca en el mismo lugar que durmieron un día anterior cada día dormían en otro lado y en ese día no pedían a nadie comer hasta que alguien los invite solo iban al lugar donde rezaban pensaban y después de rezar esperaban si alguien se daban cuenta que no tienen a dónde estar y los invitaba a su casa pasaba que los invitaban muy bien pasaban que no también no pedían y lo que si ellos sacó y hasta que uno entendió que los pobres hombres no tienen a dónde comer ni dormir nos invitaban al otro día se abandonaba la ciudad para ir a otro lado y todo eso era para tirarse completamente en las manos de ayer nosotros no nos ocupamos de nosotros para nada si ayer quieren nos va a mandar su comida la comida en donde dormir y si ayer no quiere quedamos así y era algo que ellos iban pasando por ciudad y ciudad y si vamos a pensar que la venus usher a ver un email es estos dos sabios estaban muy preocupados de estar lo mejor en los ojos de ayer para tener muy muy mucho pago en el otro mundo para nada no era la intención de ellos toda la intención de ellos era para que ayer perdone al pueblo de israel todo el mundo en general también por los sufrimientos que ellos recibían para poder que para que ayer tenga lástima y perdone los pecados de la demás gente del mundo 2 hasta 15 recibieron en sí mismo aguantar y soportar los sufrimientos de todo el mundo para que se nos perdone a los demás de todas formas también llegaban estos dos hábitos tzadikim a la casa de una persona que veían que no cumplía la tora como debe ser y no le decían nada también lo respetaban y se amigaban con él hasta la medianoche a la medianoche a la medianoche se levantaban estos dos hermanos a hacerte con un hatzot hay una alajada también de que una persona después de las dos desplopos de la del hatzot 12 de la noche dos y media tiene que rezar ayer y pedir que se construya el templo sagrado y llorar o pedir tefilá por los por él por la situación mala que está el mundo y el pueblo de israel que están alejados de la luz de hacer y por la luz de hacer misma que no ilumina que no puede iluminar por nuestros malos hechos y ese es el momento que la mitad de la noche es el mejor momento que uno puede concentrarse y pedir la ser construir el templo sagrado mandar el masías y todo lo que nos aseguraron las profecías de los nervios y después pasaban a responder a empezar a revisar los hechos que hicieron los malos hechos no sé si encontraban pero intentaban cuando ya termina entonces en ese momento veía estos dos hermanos que no tenían pecados para arrepentirse porque se cuidaron de no pecar y empezaban a llorar y arrepentirse de los pecados que el dueño de la casa hacía y ellos sabían bien claro porque veían en la frente de la persona los pecados de uno y empezaban a pedir perdón ayer porque no comí las cosas que ayer me permitió porque no hice la tefilá que tenía que hacer en su momento por todas las porque me puse nervioso y maldecir cuando se prohibió maldecir y por qué enganía a tal persona en el trabajo y lloraban y como hice algo así contra ser como no tuve vergüenza cuando el dueño de la casa escuchaba dos personas llorando se asustaba qué pasa necesitan algo alguno está enfermo pero escucharon que hablaban y voy a escuchar que dicen y empezaba a escuchar como lloraban por los pecados que ellos dicen que hicieron se ponía a pensar yo si yo hice esos pecados ellos no saben porque no me conocen pero qué vergüenza yo hice estos pecados y en ese momento el dueño de la casa se ponía a llorar con ellos decía ayer perdonarme a mí también yo también lo comí lo que se puede comer comía a veces cosas que no se pueden comer no puse el tefilín este día porque me olvidé o porque no hice tefilá como debe ser o porque porque como dijimos antes siempre uno se pone nervioso y maldice o se engañan en el trabajo o lleva plata que no se merece y no sé hay tantas cosas y en ese momento el dueño de la casa se ponía a llorar diez veces más que estos dos hermanos que lloraban por algo que no hicieron él de verdad lloraba por algo que hicieron de verdad y así convertían con que provocaban que persona tras persona volvían entre suba y ellos sabían bien claro a dónde ir a dormir donde provocar que los inviten para dormir sin pedir pero estar delante al lado de ese hombre para que se dé cuenta para que los invite en esa época se muestran muchos se acostumbraba a invitar gente que se que pasaban de un lugar a otro y así podían entrar a la casa de él y al final entraban en el corazón y lo convertían en un baile te suban uno que con con volvió te suba como debe ser y así va el lugar al lugar recibiendo como dijimos antes todo lo que viene de hacer con buen corazón para bien y haciendo volver a los hijos de hacer a los caminos de hacer de esa forma seguro que no se ha venido de ser a los niveles que provocaban satisfacción y nada hasta hacer de sus hechos ahora la vino terminando con nuestra parasha era lo mismo habrá babi no sabía que cuando se te pedía a irse de un lugar para otro no era porque hacer no le podía mandar la bendición en el lugar donde estaba porque se quería que haya un servir habrá babi no vaya y cuente a todo el mundo y le descubre a todo el mundo la verdad quienes tras el verdadero y que luche para eso quien fue el enviado de hacer en este mundo para descubrir a todo el mundo la pena ser y ahí empezar es el primer camino que empezó este mundo a recibir gente que reconozca a ser verdadero por eso todos los que se acercan a la tora se sacan a la tora y que vienen a ser afil o gente que no tienen antepasados judíos pero reciben la fe en la ser de verdad y quieren recibir la cumplimiento de la tora y ni que hablan los que ya tienen antepasados que eran judíos sean el padre de la madre de lo que sea que de hecho seguro que tienen más obligación ya tienen que tienen base con que acercarse pero aunque sean esos que estuvieron tan lejos de hacer y no saben qué asunto puede ser que tengan pero no saben ni que antes antes ante sus antepasados tenían que ver con la emuna de hacen con las penas en también ellos buscan la verdad y empiezan de cero de la misma forma que habrá va a vivir un peso habrá va a vivir un peso siendo hijo de temas de la general es que era el saber al ministro más importante de nimrod que en esa época era la persona que más y cofer que más el y el eje el eje más grande que no quería reconocer la fe verdadera en hacer y luchaba contra eso sabiendo la verdad y para y para pasar por no nervioso hace más tanto y vino abraham que entregó su alma y su cuerpo y todo lo que tenía escuchando hacen completamente teniendo fe completa y explicándole a todo el mundo abriendo una carpa de cuatro puertas que todos los invitados que vengan de todo el mundo que quieren acobar y pasen por la casa de él entraban y después les pedía grande en decir ayer que los vio que creó el mundo el cielo y la tierra y todo lo que hay en este mundo significa entonces que cualquiera de este mundo nos enseño habrá que quiera acercarse a la fe de hacer no importa si sus padres eran judíos o no también puede también tiene derecho la verdad es para todos eso lo que nos da la verdad está para allá de nuestra semana y espero entonces como los ya nos prometieron nuestros nuestros profetas bajo la pinta o van a ir muchos a la luz de hacer de todas las naciones van a venir para ser casas y a shem y recibir el reinado del mashiach que venga los pronto nuestros días amén 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 amén